Soy Juan Ramón Chivelme, el enganche publicitario a un metro adelantado. Esta semana me levanté feliz porque me acordé que el Lío y la Selección vienen a jugar a la bombonera. Que yo siempre he dicho que es como el patio de mi casa. Lo que pasa es que yo ya estoy más mareado que Makelele y con esto de la pandemia no sé si puedo meter 22 personas en mi casa. Igual para no compartir el mate voy a ver si consigo un termo para cada uno. Me enteré que Scaloni está pensando poner varios de los muchachos de River en el equipo. No sé cómo voy a explicárselo a mi hijo Agustín que es más bostero que el arde de Kley. Pero le dije que va a poder ver a Salvio jugando con Messi que es como ver a Goku y a Vegeta peleando juntos. Eso sí, espero que no hablen en japonés así se entienden con el resto del equipo, ¿no? También va a pasar algo que nadie imaginó. Alfaro va a dirigir otra vez a los de azul y amarillo en la bombonera. Pero quisiera llevar tranquilidad a los bosteros porque viene con otro Falcon. Porque ahora es el técnico de Ecuador. Va a ser muy raro verlo de nuevo ahí. Yo soy un ladrón profesional. Pero más raro va a ser que tenga que formar un equipo sin poner a soldado a 9 de 8. Yo siempre digo que los hinchas están locos, ¿no? Y ojalá que los anunciantes estén locos también porque este espacio está libre. Puedo vender cualquier cosa. Soy el último 10 de las publicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!